Así es, estoy aquí con el Ministro Martín Kirchner, junto con Andrés Díaz Cano, Ministro de Producción de San Juan, con respecto a esta conferencia que se está realizando por el impuesto al vino. Bueno, Ministro, si nos puede comentar algo respecto a lo que se ha hablado, qué es lo que se va a tratar y demás. Bueno, hemos estado haciendo desde el día lunes por la tarde con el sector, hemos tenido varias comunicaciones telefónicas con el Ministro Cano. Bueno, el objetivo es coordinar las tareas que vamos a realizar, estamos preparando y enviando documentación permanentemente a Buenos Aires respecto al significado y al impacto que puede tener esto. Mientras tanto, como decía el Gobernador, más temprano estamos coordinando pedidos de audiencia, tenemos un nuevo Ministro de Producción que todavía no asume y tenemos que con él tener una reunión urgente. El sector también está pidiendo algunas audiencias con el Presidente. Así que bueno, vamos a seguir trabajando porque, como charlábamos recién con el Ministro, hasta que no esté firmado el proyecto, tenemos tiempo para seguir ejerciendo este proceso de sensibilización y ir bajando esta pretensión del Ministerio de Hacienda de la Nación, que empezó con un 25% de impuesto interno, perdiendo esa alícuota, porque era una bebida que estaba alcanzada con una alícuota especial de cero, perdiendo esa alícuota de cero, vamos. Ya logramos bajar escalones, ahora ojalá que, como decía el Gobernador, estemos llegando nuevamente a un proyecto que esté en cero. ¿En materia del Ministerio de Producción está todavía no asumido el nuevo Ministro? Y bueno, eso va, estamos pidiendo con urgencia el caso que se tenga en cuenta, porque hemos también enviado al Ministro Cabrera alguna documentación y el Presidente, el Gobernador ha enviado alguna documentación también a la Jefatura de Gabinete al respecto, y nos están aportando permanentemente información y puntos de vista y documentación técnica desde el sector que está trabajando también en distintas propuestas y papers para seguir trabajando el tema y seguir, como decimos, no está terminado hasta que no está firmado el proyecto, y luego todavía tenemos el escalón del Congreso. Ministro Díaz Cano, ¿cómo ha repercutido en su provincia esto que se sabe de Buenos Aires? Sí, la verdad que estamos muy sorprendidos por este proyecto que se está trabajando y los anuncios que han hecho con respecto al impuesto del vino, por eso nos hemos puesto en contacto con la provincia de Mendoza, con el Ministro y a través de los gobernadores, para poder ir buscando alguna alternativa de solución a todo esto. Como dice Martín, hay que empezar a dialogar, a tratar de consensuar, estamos reunidos también esta tarde en San Juan, nos reunimos con todas las cámaras para tratar este tema, y trabajando principalmente con los distintos ministerios de la Nación para que se vean esta postura y que de alguna manera pueda sacarse este impuesto al vino que le quieren colocar. ¿Qué opinas con respecto a que consideran al vino como perjudicial para la salud, considerándolo a la misma altura que la cerveza y las azules? Sí, la verdad que eso no lo había escuchado nunca, pero según las cosas que... la documentación que hay de la Organización Mundial de la Salud aconseja siempre tomar un vaso de vino diario, no en exceso, sino con moderación, así que aparte el vino está declarado como bebida nacional, el 24 de noviembre estamos presentando en todas las provincias vitivinícolas, y bueno, de alguna manera lo que pretendemos es que esto se revierta en favor de todas las provincias vitivinícolas. De todo modo esto ya se venía hablando hace varios meses, y ahora, bueno, usted mismo decía que se está reuniendo información para tratar de sensibilizar, pero digamos, ¿qué se puede conseguir ahora que no se lo ha conseguido en los meses previos? No, hasta que el proyecto no está firmado se puede seguir trabajando, empezamos en una alícuota del 25% y hoy hay un diferencial con otras bebidas como las gaseosas claramente. De todas formas, yo sí quiero ser claro en esto, porque sí que han habido distintas posiciones, inclusive el mismo Ministro de la Nación de Hacienda ha hecho consideraciones. Yo solamente voy a leer un considerando, que tiene que ver con lo que mencionaba el Ministro Díaz Cano, que declara al vino o bebida nacional, y el considerando dice que este producto alimenticio de consumo masivo, por sus cualidades nutricionales comprobadas, integra la canasta básica familiar de diferentes grupos sociales, culturales y económicos del país, que además, sólidas investigaciones realizadas en la República Argentina y de referencia internacional, reconocidas por la comunidad científica mundial, demuestran que la capacidad antioxidante propia del vino se ve potenciada en los vinos argentinos, lo que ubica en la lista de considerados alimentos saludables del mundo. Eso es lo que dice, eso es lo que dice, eso es lo que dice un decreto nacional, que caga el vino o bebida nacional. Me parece que hay que acercar más información para que el Ministro de Hacienda esté asesorado correctamente. Bueno, ya escuchamos la palabra del Ministro de Economía, Martín Kirchner, junto con el Ministro de Producción de San Juan, bueno, con esto que está sucediendo en estos momentos, con el impuesto al vino del 10%. Bueno.